A ver, plásticanos del FAD. Foda. 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 Bueno, normalmente cuando... Es que el tema más que nunca para poder competir y para poder mejorar tu situación de la empresa, es muy recomendable que hagas un análisis de tus fortalezas, de tus oportunidades, de tus debilidades y tus amenazas. El tema está aquí que muchas veces las empresas consideran que la fortaleza o las fortalezas de la empresa son los elementos que van a permitir que uno sea más competitivo. Pero, ojo, no es cierto. No es cierto que te hagas más competitivo por tener más fortalezas porque las fortalezas son muy fáciles de poder evaluar por algunas otras empresas. Correcto. Lo que eventualmente se tiene que hacer es marcar claramente y contundentemente un diferencial. Y ese diferencial es el que te va a ayudar a que la gente te seleccione por algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando eventualmente no tenemos un diferencial, lo que está sucediendo es que el cliente empieza a apretar en el precio. Y dame lo más barato, y dame lo más barato. Porque o el cliente no ha visto el diferencial que tenemos, las ventajas competitivas que realmente tenemos, o el proveedor no ha sido capaz de poner en la mesa en qué somos tan buenos y en qué somos diferentes de los demás. Entonces, cuando estamos eventualmente haciendo un análisis de nuestra empresa, a ese FODA le estamos perdiendo ese componente que es ¿y cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a ser el tiburón de la pecera en lugar del atún del océano? Tenemos que hacer algo que nos permita de verdad ser claramente diferentes, claramente mejores, claramente distintos, etcétera, para poder llamar la atención. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es eventualmente lo que nos va a permitir diferenciar? Es que vayamos a buscar los clientes que realmente van a poder pagar nuestros productos y servicios, porque van a valorar lo que estamos haciendo diferente. Y esto nos va a hacer más rentables. Podemos tener maneras de diferenciarnos distintas. Por ejemplo, podemos de alguna manera diferenciarnos. Bueno, es más, déjame hacer un paréntesis. Hace algunos años que platicaba con Eduardo y que eventualmente veíamos cosas del radio, Eduardo Ruiz Gile me dijo, para tener el éxito en el radio tienes que saber decir las cosas de una forma distinta a los demás. Y eso es un diferencial. Si dices, igual que todo mundo, entonces, pues, eres uno más en el cuadrante, uno más. Bueno, en referencia a esto que cada vez es más importante, si eventualmente la economía y todo se pone difícil, eventualmente las cosas que estamos viviendo, tenemos que tener un diferencial que nos permita que el negocio siga funcionando y que tengamos números negros. Podemos diferenciarnos de varias formas. Una es por características. Y características es cuando tenemos un componente estrictamente único. Y puede ser una certificación, puede ser un aparato especial, un circuito, una fórmula. Un servicio. Porque esto incluye servicios y productos. En realidad es tu ventaja competitiva. Sí, pero la tienes que saber cacarear, la tienes que demostrar, la tienes que comunicar, porque muchas veces la tienes, pero no la sabes comunicar y es por eso que te siguen pegando en precio. Pero todo el mundo se reconoce diferente y único. Hay cómo saber si estás... No, porque la gente se reconoce único porque no hace el trabajo y ni el ejercicio. Porque esto viene de lo que llaman muy elegantemente un benchmarking. Exactamente. Es decir, dices, a ver, esto soy yo. Y te pones a analizar, si no a todos tus competidores, a los principales competidores, a ver, ¿no se parece? ¿Me parezco? ¿Me parezco? Ah, aquí ya no me parezco. Exacto. Aquí es más fuerte que yo. Aquí yo soy más débil. Entonces, definiendo cómo estás tú respecto a los demás, te pones a trabajar como mejorar. O si no, pues, que la mayoría de la gente no hace ese comparativo. En eso que estás diciendo es bien importante, porque muchas veces no puedes competir contra una empresa muy grande. Parecería que no. Sin embargo, que sí lo puedes hacer si tú encuentras un diferencial que la grande no tenga y que te enfocas en un nicho donde va a ser muy bien aceptado. A veces tu tamaño te permite... A veces el tamaño, si eres más chico, te permite moverte más ágilmente. Claro, tomar decisiones más rápido. Y ofrecer valores agregados que una empresa muy grande no puede hacer. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, yo hace años, y hace muchos años, hablaba yo con alguien que me decía, tronó esta empresa. Le dije, ¿y por qué tronó? Porque se puso al brinco contra Colgate Palmolive. Se le puso frontal. Le dije, pues, claro que iba a tronar. Porque cuando una empresa es demasiado grande, tú no puedes ser el otro trasatlántico. Es correcto. Hay un libro clásico que se llama Mercado Tenera Guerrillera. Así es. Donde dice que cuando tú eres chico, tienes que aplicar técnicas guerrilleras. No puedes ser ejército. Exacto. Entonces eres como un mosquito que está dándole lata a la competencia. Así es. Y buscas un factor que te diferencie para el mercadito que tú tienes. Y ahí, ¿cómo vas a competir contra un monstruo? Te van a obliterar. Así es. Es como la gente como Guillermo y como Lila. Claro, vamos a ponernos al brinco con los gringos. O sea, ahorita estás diciendo así es, así es. Jamás dijimos al brinco con los gringos. Ahorita estás diciendo así es, así es. Jamás dijimos al grito al brinco. Cuando estamos hablando de empresa. Estás viendo que el perro es drago y le pateas garra. Cuando una empresa, cuando un país pequeñito en poder se enfrenta a la principal potencia, lo barren de la historia. Pero ese no es el tema. Ahí el tema con Lila es que México posiblemente podría haber negociado otras cosas. ¿Cómo sabes que no pidió y lo mandaron por un tubo? ¿Y cómo sabes que sí? Bueno, no, pero ahí está tu falacia. No. ¿Por qué? Tú estás diciendo podría. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes que no lo pidió? Bueno, y por eso digo podría, porque no nos cuenta que sí o que no. O sea, tú no lo sabes como yo tampoco lo sé. Y como... Yo quiero suponer que dijeron, ayúdenos en esto. Y conociendo a Trump, ¿sabes qué les dijo? Lo que yo acabo de decir. No. Es tu problema en tu frontera, resuelve. Posiblemente. Que es la verdad. Porque, ¿quién nos dejó entrar a México? Bueno, ahora, ¿quién nos dejó entrar a México? Trump mandó a gente de migración a Guatemala. Así es. Sí, porque si yo hubo un agente de migración en México, yo soy el peor que iba a protestar. Sí. Entonces, el tema, en lo que están diciendo de los transatlánticos que se chocan, se llama, en ese tema de guerrillas, la guerra de flancos. Sí, sí. Estás dándole por el lado. Ok. Otra forma bien interesante de poder competir y poder marcar un diferenciador es encontrar un nicho. Sí. Muchas veces no se quiere ir al nicho porque se piensa que el mercado se va a hacer más pequeño. Pero se puede ser un gran jugador cuando te puedes llegar a diferenciar en un nicho. Y un nicho está compuesto por clientes que, en su mayoría, comparten los mismos intereses, los mismos gustos, las mismas preferencias y, en el mejor de los casos, las mismas necesidades. Y si tenemos un elemento diferenciador contundente y lo sabemos comunicar y demostrar, entonces, seguramente, podremos ser un muy buen negocio en un nicho en particular. Hay nichos que dejan muchísimo dinero. Hay nichos que dejan mucho dinero. Entonces, lo interesante es, caray, si eventualmente vemos que tenemos un desafío para generar los ingresos y queremos competirle a todo mundo y venderle a todo mundo, estamos haciendo un error. Busquemos en dónde podemos ser mejor que los demás, en qué nicho y con qué habilidad única podemos ponernos la propuesta más y de mejor forma en el escritorio. Está bien. Se reduce todo a ser creativos. Se reduce todo a ser creativos. Entonces, es que ahora... La creatividad no es suficiente. No, no, necesitas dinero y necesitas muchas cosas. Innovación, entender los procedimientos. Existe este mito de que la creatividad es todo y no, la creatividad no es todo. Necesitas sistema, necesitas métodos, necesitas conocimientos. Yo conozco gente bien creativa que no tiene método, sistema, ni conocimiento. ¿Sabes cómo les va? Eso es, papá. Cero. Cero. Por favor. Y la última... Bueno, hay más, pero... Es que Félix es de esos creativos. Hay más formas para poderse diferenciar, pero la última que les invito... No, es creativo. La última que les invito a que consideren... No, tampoco. Pero ya ves lo que es un chistorete. Mucha gente va a decir, claro, Félix es así. Sí, soy muy creativo. También. La última que les invito a que consideren es por especialización. Si son suficientemente buenos en alguna de las ramas o de las disciplinas donde sus competidores no lo son tanto, ese es el elemento que los puede hacer diferenciar. Ese es el elemento donde van a poder ganar dinero y van a poder tener dentro de ese nicho una pieza importante del mercado. ¿Sabes dónde puede encontrar una empresa buena diferenciación? En México, a ver si a alguien se le ocurre. A ver. Teniendo buen servicio al cliente. Híjole, hermano. Es pelearse con los servicios de clientes de las empresas. Porque el servicio al cliente ahora pasa a ser un tema de la experiencia y donde se debe de marcar un momento memorable para que siempre te estén consumiendo. Ahora, dar un buen servicio no es una meta, es un requisito. Claro. ¿De acuerdo? Y sobre todo con tanta tecnología. Que cumplen muy pocos en México. Y muy pocos cumplen. Exactamente. Bueno, al final, oye, vi que ya hay una app en Estados Unidos, hay muchas aplicaciones que cuando tú quieres contratar a alguien, un plomero, un electricista, entras a estas apps. Y lo revisas. Y pones tu código postal. Y aparecen todos los que ofrecen servicios. Pero además aparecen los clientes de ellos que por su lado suben este no sirve, este escarero, etc. Además, un comparativo de precios. En México ya vi que aparentemente ya está la primera app de este tipo. No, no. Porque viene. Y esto porque lo tuyo viene muy importante. Porque hoy tienes que competir con servicio, calidad, precio, diferenciarte. Estas apps te sacan o te inventan o te fortalecen del mercado. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo interesante en las Estados Unidos es que ese tipo de oficios tienes que tener una licencia. Y entonces es bastante más. Aquí es el maestro. El maestro. Yo tenía un maestro electricista tan bueno, tan bueno, que un día me voló toda la instalación de mi casa. Porque puso las cosas al revés. Porque era muy creativo. Muy creativo. Era como Félix. Ándale. Igualito. Bueno, señores, hay que diferenciarse para tener una mejor oportunidad en su negocio.